We have some planes, just stay quiet and it'll be okay. That aircraft crash into the Pentagon. Send every available ambulance, everything you got. Nosotros sentimos el edificio sacudirse. Y todos se miraron, no sabían qué hacer o qué era. De pronto me suena el celular y era mi esposa diciendo a mí que hubo un accidente de un avión. Vimos cuando se cayeron las torres y sabíamos que era devastador. As 9-11 happened, of course, you know, everything changed. No sabíamos qué iba a pasar, era increíble. Veíamos las noticias, todo lo que estaba pasando. Te da terror, te da coraje. Gracias a nuestro militar, nuestros alias, y los guerreros de Afganistán, el régimen talibán está llegando a un final. Y terminé de ir a Afganistán. Y yo estaba estacionada en Kandahar. Me acuerdo lo que me impresionó tanto, primero que nada, fue el calor increíble y el sol. Con gafas todavía me ardía la vista. Era increíble lo fuerte que era el sol en Afganistán. Unos de mis amigos no sobrevivió a uno de los ataques y entonces necesitaban personas para dar su apoyo. Vían unas misiones donde tuvimos contacto con el enemigo que se me pararon atrás de los pelos en el cuello. Cuando vas a Afganistán es un terreno aún más diferente. En Irak sabíamos más o menos los grupos que son en Afganistán es un poquito más difícil de saber quién es tu enemigo. Ser una mujer, podía solo tratarse a las mujeres. Realmente sentí que estaba allí para representar a todas las mujeres que no podían estar allí para sus hijos y hijas. Si uno está trabajando en las fronteras, está con arma activamente, la posibilidad es mucho más grande, mucho más alta que algo le pueda pasar, que pueda morir. En el 2008, el 16 de septiembre, fue un enfrentamiento, una emboscada en Afganistán y me metieron un tiro detrás de la oreja y repicó por la vertebral C3 y me dejó un cuadropléico de los hombros para abajo. El país está mucho más seguro con lo que nosotros hicimos. Yo di mis manos, mis piernas, mis brazos, mis piernas, mis pies. Sí valió la pena porque nosotros ayudamos a muchas personas y impactamos. Que siempre se puede decir que se pudo hacer más o se pudo impactar más o pudo haber más cambio. Tengo un tiempo difícil de pensar que no se valió. Después de que los Estados Unidos se atacaron en 2001, en 9-11, los Estados Unidos tuvieron que hacer algo. Creo que tuvimos que responder. A veces me pregunto, ¿valió la pena? Porque en la forma que salimos de Afganistán así, vámonos allá y le dejamos todo a los talibanes. ¡Vamos! Gracias. Gracias.